Sin que mis palabras, o las suyas, o las de Karinez, signifiquen un desaliento para aquellas personas que quieren votar en esta elección, en esta consulta del día 6 de diciembre en Venezuela. Se vota en Venezuela o se vota creo que en el consulado de New Orleans, acá en los Estados Unidos, porque cerraron el de Miami. No queremos disuadir a nadie de que no participe, de que no vote y demás. Pero ustedes allá, ¿cómo ven esto? La probabilidad. Bueno, yo creo que primero hay que hacer una premisa, y la premisa es que todas las personas serias, todos los entendidos políticos, todas las personas que conocen un poco de la realidad venezolana, opinan de que la impopularidad del gobierno estaría entre un 20 y un 30% de respaldo, y la popularidad de la oposición o del voto antigobierno superaría al 50, superaría entre un 50 y un 60%. Creo que todo el mundo anda más o menos coincidiendo con esto. Pero de ahí, dicen que del dicho al hecho hay un trecho. De ahí a que la elección, la derrota sea admitida y que produzca un cambio, me parece que habría que hacer un balance, un análisis de cuándo en la historia un régimen comunista ha entregado el poder. Bueno, en primer lugar, los encuestadores en Venezuela, esto lo dije en el programa Jaime Bailey y cayó muy simpático. Los encuestadores en Venezuela pasan seis meses diciendo lo que va a pasar y otros seis meses explicando por qué no pasó lo que ellos dijeron que iba a pasar. De modo que lo que funciona en todas partes del planeta, tracking telefónicos diarios, encuestas, focus group, exit poll, el día de las elecciones, lo que funciona en todas partes del planeta, las herramientas que uno como consultor utiliza para más o menos predecir el sentido de la opinión pública y en función de eso actuar en una campaña, eso no funciona en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un régimen, no es una dictadura, es una tiranía. Yo le digo a la gente, si en Venezuela hubiese una dictadura, sus hijos irían a la discoteca, saldrían a las tres, a las cuatro de la mañana y se irían caminando para su casa. En Venezuela existe una tiranía que funciona en, perdón, en la redundancia, en función del miedo, actúa en función del miedo, es de carácter represivo y actúa al margen de la ley, incluso al margen de sus propias leyes. O sea, ahí lo que funciona es la razón de Estado. No, que la ley dice que no es la Constitución, no me interesa. Yo para mantenerme en el poder necesito esto. En esas circunstancias es muy difícil ir a un proceso electoral, que es un proceso electoral acordado de mutua conveniencia entre las partes, entiéndase, entre la cúpula del PSUV y la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática, y la verdad en estos regímenes poco importa, porque lo que importa es la verdad oficial. Lo que suceda en las urnas poco importa. Lo que va a importar al final del día es lo que anuncia la señora Tibisay Lucena, una vez que cierren las mesas de votación, que son, yo voy a comparar con Colombia, que acabo de vivir la experiencia. En Colombia las mesas de votación cierran a las cuatro de la tarde, haya o no haya gente en la cola. A las cinco y media de la tarde la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano estaba dando resultados. En Venezuela, ¿qué pasa? Que las mesas cierran a las seis de la tarde. Y a las seis de la tarde dan una prórroga de dos horas. Y a las ocho de la noche dan otra prórroga de dos horas. Claro, porque lo que están es buscando la forma de cómo revertir dos millones de votos adversos. De paso que dos millones de votos adversos les es muy fácil de revertirlo. Y reitero con este argumento. En la última auditoría independiente que una ONG dedicada a los temas electorales realizó al Registro Electoral Venezolano fue en el año 2005. De una muestra aleatoria de 50 mil votantes, se determinó que en función de la proyección de la cantidad de votantes, que para el momento eran 16 millones, se determinó que alrededor de un millón y media de personas estaban inscritas en el REP sin dirección de domicilio y sin huella digital. Mire, déjeme interrumpir.